¿Qué tal amigos? Muy buenos días a toda nuestra audiencia y general que nos acompaña en la página de Frenín González Noticias Live. Estamos completamente en vivo desde el sector. Venía el 17 de septiembre a las afueras del edificio de acá de la Fiscalía, donde hace algunos momentos se presentó una detención de este camión, como ustedes están viendo, con aproximadamente 32 migrantes por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, que se encuentran aquí en el lugar. Al parecer fueron 32 migrantes los detenidos que venían en este camión encerrados en la caja. Ya se van a llevar el camión para otro punto. Es del Express Leal. Un saludo acá para nuestros amigos de las grúas y talleres. Allá andan nuestros amigos de las grúas y talleres. Andan en torre, andan trabajando a todo lo que da. Un saludo acá para nuestros amigos. Bueno, pues ahí está, este camión del Express Leal, que ustedes están observando en estos momentos, pues ha sido detenido por parte de los elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, con aproximadamente 32 migrantes. Esta es la información que estamos teniendo hasta el momento desde este punto de la ciudad de Piedras Negras, donde se está presentando esta situación de los migrantes. siguen los migrantes llegando a la ciudad de Piedras Negras por motivo, por cualquier medio, están llegando a la ciudad fronteriza y también a Ciudad Acuña. Esperemos, vamos a ver que procede por parte de las autoridades. Por el momento ya se hizo la detención de este camión. En breve tendremos más detalles de lo acontecido en este lugar. Muchas gracias, que pasen un excelente día. Mi nombre es Raúl Castañeda, nos vemos muy pronto.